Y precisamente también en Saltillo, la capital coahuilense, fue colocado el monumental altar de muertos en su edición dos mil veintiuno, esto como parte del Festival Ánimas del Desierto. Vamos a ver la siguiente información. Las actividades del Festival Ánimas del Desierto, en su edición dos mil veintiuno, dieron inicio a la noche del viernes en el barrio Santanita. Con la finalidad de preservar las tradiciones mexicanas, como lo es el Día de Muertos, se llevó a cabo la inauguración del monumental altar, el cual en el año dos mil veinte fue suspendido por la pandemia de COVID diecinueve. Una vez más, las emblemáticas escalinatas del barrio Santanita se llenaron de catrinas, luz y color, sin que faltara el inigualable olor a flor de cempasúchil. Cientos de personas llegaron desde temprano para poder contemplar el monumental altar de muertos, mismo que es visitado, incluso por personas de otros países. ¡Excelente! Porque yo aparte, nosotros también tenemos a los trabajadores queridos que ya se fueron y es un honor. ¡Invitamos a todos los asistentes y a la gente de afuera que vengan a avisar a quien alzar, ya que está muy bonito! ¡Ay no, muy padre! Cada año siempre se dicen diferentes. ¿Con quién viene usted, dame? Yo con mi familia. Gracias por su atención. El altar permanecerá hasta el próximo miércoles 3 de noviembre. Con imágenes de Abraham Cázares, Cristian Montelongo. Increíble, muy bello ese altar allá en Saltillo, Coahuila. Por otra parte, en Reino... ¡Gracias!